Nos encontramos con Jorge Fernández, cuéntanos sobre el Circo de Rusia. Bueno, fantástico, tenemos el Gran Circo de Rusia 2019, octava temporada, cada año nos va mejor, eso hay que agradecer. Y este año es con algo fantástico, novedoso, Let's Rock. Una super banda internacional, peruanos, rusos, franceses, hacen un fondo musical, un gran protagonista que es los más grandes clásicos del rock. Tendremos a Aerosmith, tendremos a Elvis Presley, tenemos a los Beatles, a los Rolling Stones, a Scorpions, a Deep Purple. Y eso como fondo temático de los más grandes actos circenses, muchos de ellos que son de los cuales vienen por primera vez a nuestro país. ¿Cómo realizaron esa temática del rock? Bueno, esto viene como una creación, el Gran Circo de Rusia está formado por dos de los más grandes circos del mundo, el Circo Bolshoi, el Circo Nikulin, el señor Grimailo, el director artístico del Circo Nikulin, tuvo una idea creativa, vestuario, coreografía. Tenemos a Pierre Bouchard, el mejor director de orquesta de circo del mundo. Tenemos a Pablo Guglov, que es uno de los más grandes coreógrafos. Entonces ya tienes a un elenco de más de 50 artistas bailando, cantando y actuando al ritmo del rock and roll. ¿Es la primera temática que hacen acá en el circo? No, ya hemos venido haciendo varias temáticas, pero esta temática, la música, el rock and roll, es la estrella. Vamos a decirlo así. ¿Y conforme han avanzado, han ido integrándose más para poder dar la presentación? No, en realidad Lima va a ser la ciudad de estreno, por eso estamos viendo los ensayos generales. Lima es la primera ciudad en la gira sudamericana, entonces nos ha tocado recibir todos los ensayos y como que dice, los últimos toques de esta obra. Lima va a ver el estreno del Let's Rock por el Gran Circo de Rusia. Bueno, a todos los de medio pasaje, no los perdono, tienen que venir al Gran Circo de Rusia, quieren divertirse, quieren escuchar rock, quieren ver los mejores actos circenses, es aquí, Gran Circo de Rusia 2019 en el Yoke a partir del 11 de julio. Los circonautas este año presentan un espectáculo de circo tradicional donde hacemos una conmemoración al circo que vivíamos cuando éramos pequeños, ¿no? Al clásico circo donde veíamos a las acrobacias grupales, el dúo de malabares, el hombre más fuerte de toda la carpa, el que carga con una sola mano a todos los artistas que están en escena, a los clásicos payasos, números de equilibrio. Además también todo esto acompañado con una banda increíble y todo en vivo, la banda en vivo de los circonautas, banda ahí. Es una banda súper increíble, bueno, estamos volviendo al Mega Plaza, bueno, les cuento que estamos en el Mega Plaza de Independencia del 26 de julio al 18 de agosto. Estamos volviendo, como mencioné hace unos instantes, tenemos muy, muy, muy buena acogida en este lugar y muy contentos de volver a Lima Norte. ¿Ya cuánto tiempo llevan como circonautas? A ver, te cuento un poco la historia así muy breve. La compañía existe hace aproximadamente hace seis años, pero este es el tercer año que tenemos la carpa propia. Y además contarles, primicia, que la carpa de este año es totalmente de estreno. O sea, van a ver una carpa totalmente nueva, renovada, con las graderías, el escenario, el escenario para los músicos también, ¿no? Y bueno, es muy interesante también este proyecto porque es algo que venimos soñando hace muchísimos años y después con mucho trabajo y mucho esfuerzo se ha realizado, ¿no? El sueño de la carpa propia también, ¿no? No se olviden que las entradas las pueden encontrar en Teleticket y en la Boletería del Teatro.